Bello Renal Los demás galleros nos vamos de San Jacinto Porque esos gallos son buenos y después nos vamos limpios Cuando Bello Renal muera se acaba su gallería Cuando Bello Renal muera se acaba su gallería Pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías Pero quedan otras tierras que tienen muy buenas crías Solo quedará Rodríguez, que ese es un hombre completo La de Buena le persigue lo mismo Adolfo Pacheco ¡Quinientos advencios a mi gallo! ¡Ven para raza! ¡Ven para raza! Esa es cierta famosa la que tiene ese muchacho Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos Que con la escuela destrozan y lo llaman los paracos ¡Ven para raza! 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 Gracias.